Y estamos de vuelta para un video más, el día de hoy vamos a ver el anuncio oficial en vivo del CrossFit Open 23.1 Si no nos conocen somos los Mexican Brothers, mi nombre es Daniel, yo soy Dago Y el día de hoy vamos a presentarles lo que estamos haciendo aquí con la comunidad de CrossFit Si tú estuviste viviendo el evento o no has estado, aquí estamos Entonces, ¿qué va a pasar hoy Dago? ¿Quiénes van a entrenar? Hoy empieza la Navidad CrossFittera, empieza la temporada Hoy vamos a tener primero al señor Gudbundsson que va a estar contra Lázar Dukis Lázar Dukis Es con D-V Es la J a la que se pronuncia Estoy aprendiendo un poco de idioma ¿Y las chicas? Y las chicas va a ser Gabriela Migala y también vamos a tener a Laura Horvath, una de las mejores en el campo Y también vamos a tener a algunas personas de la comunidad que no están dentro del aspecto competitivo Pero bueno, forman parte del evento Ahora, primer workout del Open, tenemos que hacer nuestras apuestas ¿Qué crees que va a salir o qué te gustaría, qué movimientos te gustaría ver salir el día de hoy? Yo creo que hoy va a salir wall bolts y remo Pero a mí me encantaría que salieran thrusters y burpees Es el primero, yo me voy a ir conservador, creo que vamos a ver una máquina monostructural Y que salgo de dominadas para cambiarlo Ya que tenemos el rack y no creo que lo hayan puesto nomás para verlo ¿Qué no te gustaría ver en el Open? Los malditos toes to bar siempre maniquilan y ring muscle ups Yo odiaría ver clusters, creo que es un ejercicio que no hemos hecho y que podría ser asqueroso Alguna gente cree que van a correr Vamos a ver qué pasa Ya que avance un poquito más el evento Vamos y sepamos cuál es el wall Pues hablamos de quién creemos que va a ganar Algo que escuché, vamos a ver si es cierto Unos pequeños rumores de que vamos a tener kettlebells por primera vez en el Open Ya veremos si es cierto o no Bueno, vamos a empezar Vamos a ver un poquito del evento Y nos seguimos viendo por ahí Venga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡23.1 Starts Now! Un granísimo golso, militos, Fabian Austin ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi raza 23.1 acaba de ser ya la presentación Sé que no tiene sentido lo que acabo de decir Pero presentaron algo antes de decir cuál es el workout y tengo aquí a mi pero ya mi pro de que ya son conocidos y conocidas dentro de nuestro programa para hablar un poquito sobre el entrenamiento presente se que veo soy mario hola si sella si yo le digo chile pero dice sella bueno entonces vamos a ver lo que tenemos para hoy algunas preguntillas primero que nada qué movimiento les gustaría ver el primer workout del open les gustaría a mí remo yo también creo que yo creo que va a haber remo que porque no les gustaría ver rey más las tráster yo también dije estoy conectándome con los dos y quién creen que va a ganar de los chicos y las chicas las chicas no verguero a gabriel amigala o la joven o un monstruo y los monstruos y gustan lo mismo vamos a darle ok chicos hasta ahorita lo que hemos visto es que los atletas de las comunidades van a pasar primero antes que los atletas profesionales entonces vamos a poder tener una probadita de lo que va a pasar antes de que pasen los profesionales y vamos a poder estar comentando la energía se palpa en el en todo el lugar nos encanta porque podemos conocer y otra vez reencontrarnos con varios de ustedes de la comunidad a lo mejor estás viendo este vídeo y tú estuviste aquí o quizá no tuviste la oportunidad de venir pero vamos a continuar con el evento y vamos a ver qué nos depara bueno mi raza estamos aquí de vuelta para ver la opinión de las personas y esta vez estamos con alguien muy especial cómo te llamas especial está cabrón eso no lo ves de lejos y es ese voy a ser todo mal world no mames el alto el alto el fotógrafo alto es el héctor es una persona es un ser humano héctor qué movimientos te gustaría que salieran en el open y cuáles no te gustaría que salieran porque todos sabemos que vas a ser el open sí a ver me gustaría ver movimientos nuevos o sea que probar algo nuevo sé que es muy difícil porque tiene que ser accesible para que haga todo el mundo pero que probarán algo nuevo para que la gente se retará me parecía muy guay y pesos muertos no quieres que salga peso guarda jaja y qué movimiento dices aunque tú no vayas a hacer el workout y esto es casi ilegal poner este movimiento no lo pongan cual cual no crees que le deberían de poner a la gente burpees y otra cosa no sabemos cómo hacer el workout pero quién tú crees que tiene más probabilidades de ganar de los chicos que van a competir y de las chicas vale creo que en una pena si sea en un evento así tiene que ir como más en la letra experimentado tiene un poquito de ventaja con lo cual voy a ir con bk y y laura jorge en este se me hace muy justo el asesment vamos a ver si tiene razón el héctor 23.1 es a repeat 23.1 es a 14 minutos cheaper 23.1 es 14.4 60 calorie row 50 toes to bars 40 wall ball shots 30 cleans and 20 muscle ups i don't think anyone anyone could have predicted that did boz do a good job otra vez estamos con shayla porque resulta que como pueden ver en su camisa shayla como vieron en el podcast también es parte del equipo de wison y wison es de las comunidades que está aquí entonces shayla primero que nada en wison tienen planeado algo para el open obviamente supongo que sí pero cómo se ve lo que van a hacer o qué van a hacer pues en realidad todos los fines de semana los tres semanas estas que hay en adelante en cada uno de los centros porque ya sabéis que son varios van a llevar un dj y van a llevar soporte de media para hacer fotos y cómo formar una mini fiesta en cada uno de los boxes entonces el primer sábado es en arturo soria en el segundo es en plaza castilla si mal no recuerdo y chamberí y en el tercero es en pacífico donde yo estoy así que cada fin de semana es un poquito lo que tienen pensado hacer una fiesta que compartir como siempre con la comunidad dj y luego tomar todos algo juntos y pasar un rato divertido o sea la idea es que todas las comunidades aunque estén separadas que ese fin de semana estén en un solo y exacto si la idea es eso que aparte de las clases pues que venga gente apoyar y como que fomentar mucho pues eso la creación de grupo de fiesta buen ambiente porque para eso pues van a hacer el tema de los djs y el soporte para que sea una fiesta ese fin de semana y tú como entrenadora tienes algo más o simplemente es dar tu clase como siempre las das realmente si es como dar mi clase como siempre las doy pero yo como entrenadora realmente si me quiero preparar pues que haga lo mejor posible no y aunque muchos se harán de jueces entre ellos aunque haya jueces más oficiales que tengan su curso para la gente que se ha inscrito al open harán de jueces entre ellos entonces como que si quiero preparar un calentamiento para que los hits salgan bien calientes cuando hagan el walk y aparte pues explicar bien como tienen que hacer de jueces para los atletas que van a hacer el walk y demás como preparar ese briefing de jueces y todo eso y una nota más personal yo me acuerdo cuando fue tu primer open y me acuerdo que te sentiste mal físicamente en uno de los workouts entonces no por ese lado pero por el lado de imagínate la persona que es su primer año que va a ser el open o que tenga ansiedad por lo que sea que va a pasar que le dirías ahora que ya lo has vivido que no se lo tome tan en serio que es un entrenamiento más simplemente va alguien contarte las repes puedes sentir un poquito más de presión pero esa presión es buena porque siempre te empujas y puedes llegar a ver un poco cuáles son tus límites algo que a lo mejor en tu día a día entrenando no lo haces tanto entonces a mí me gusta por eso tanto el open porque te empujas un poquito más y es como consigues cosas que realmente otros días no consigues pero que no se lo tomen tan en serio porque al final es un entrenamiento más eso es lo que vas a conseguir un resultado mucho mejor seguro de lo que pensabas eso seguro pues muchas gracias Sheila vamos a ver ahora los hits de entrenamiento donde va a representar Wilson con sus atletas así que volvemos a cabina ¡Gracias! 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 Bueno se acaba acá el primer evento en donde creo que la principal clave para hacer un buen workout es no pensar en un movimiento a la vez sino que es lo que sigue entonces por ejemplo lo que estuvimos viendo es que todas las personas que estaban remando empezaron igual y terminaron igual a lo mejor una buena estrategia para este workout puede ser empezar un poco más fuerte ya que estamos bastante frescos pero cuando se vaya acercando esas últimas 10 calorías estar pensando ya en esos 50 toes to bars entonces estar ahorrando todo el agarre que puedas y tratar de bajar el pace para tratar de llegar un poquito más fresco los toes to bars creo que puede hacer mucho la diferencia ya que algo que vimos es que el tema del agarre para muchos al momento de llegar al muscle up era algo que les estaba demandando demasiado yo creo mi observación y por lo que he estado viendo es porque empezaron muy rápido y el ritmo simplemente se fue decayendo poco a poco en el workout creo que vamos a poder hacer una buena comparación ahora que vengan los élite porque vamos a empezar a ver como ellos empiezan en un ritmo aguantan el ritmo durante todo el workout y solamente se acaba el tiempo o por lo menos esas son las expectativas que tengo para el workout de ellos y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.